Música Así se me van los días, buscando una salida Escapo de la espada y doy, contra la pared No sé cómo empezó, ni por qué llegué hasta donde llegué Tengo miedo de seguir y no, no puedo volver Y cada puerta que abro, me lleva hacia un lugar real Tan lejos del cielo, cerca del infierno Solo pienso en vos Recuerdos que ya no vuelven, tu imagen se desvanece Ya no sé si sos vos, pues mi imaginación Y cada paso que doy, resulta peor que el anterior Tan lejos del cielo, cerca del infierno Facundo Lorencia Manuel Ya estuvieron hoy haciendo forma, ahora... ¿Cómo fue? Bien Bien, bien Y estas competencias que hacen, nos encuentran a todos Nos encuentran a compañeros de otras escuelas de karate Conocen, alguien que me desanima a contarme, ¿cómo es? Llegué, saludé a una rival, pero acá es compañera Y entrené un poco y después me metí a hacer tata Así se me van los días, buscando una salida Escapo de la espada y voy contra la pared No sé cómo empezó, ni por qué llegué, hasta donde llegué Tengo miedo de seguir y no, no puedo volver Y cada vuelta que abro Mirá, estoy con mis dos amigos que estaban acá practicando Se estaban tirando patadas en la espalda ¿Cómo es esto? Es que estamos haciendo una... Estamos entrenando a hacer amagues Bien Y después, porque él se cubre el amague Porque vamos a pensar que... A ver, mirá, a ver, mostralo, mostralo, mostralo ¿Cómo sería el amague? Ahí va el amague Y él... Ahí va, y usted tira ¿Dónde es válida la patada en la espalda? ¿Dónde es válida? ¿Arriba? ¿Y en algún otro lado más? ¿Y dónde? Trompa de arriba es válida Y de acá lo mismo O si no, en la cabeza sin tocar Resulta peor que el amor Tan lejos del cielo Cerca del infierno Solo pienso en vos Y de acá la puerta que abro Me llevan hacia un carpeón Tan lejos del cielo Cerca del infierno Solo pienso en vos Solo pienso en vos Cerca del infierno Salve wo ¡Gracias!